El laberinto cuelga sobre la gravidad en la que existe entre el monte Odinco y el inframor, diseñado por Dédano. Ningún mortal os a penetrar en sus torpidosas en un asiento, donde quedaría atrapado para siempre. ¡Adelante! ¡Los troyanos van hacia la victoria! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Queda un minuto. Has cumplido la profecía del oráculo.